Filtré una foto a mi en mi grupo de Whatsapp y ya me arrepentí la verdad, la borré como a los 2 minutos Y bueno ya solo me queda darles la bienvenida a este Exponiendo Gente de Facebook Número... ¿Quién sabe cómo? Supongo que lo van a tener en el título Y bueno no sé si pediré en este video 30.000 likes porque en el anterior no llegamos Pero bueno voy a confiar en ustedes así que 30.000 likes en este video si quieren que esta serie continúe Así que también suscríbanse gente si es la primera vez que ven uno de estos videos o si ven mis videos y nunca se suscriben Suscríbanse que es totalmente gratis Y pues bueno vamos a ver que nos tiene Facebook el día de hoy Que aparte tenemos lo de la filtración de mi foto Seguramente va a haber muchísimas cosas en mi grupo de Facebook sobre eso Y pues bueno vamos a comenzar Y bueno comenzamos este video con esta conversación de Uber Eats No me han llamado a la portería ¿Dónde estás? No valía la pena Ya me lo comí ¿Cómo que no valía la pena? ¿Esto qué es? Y pues le mando una foto donde pues sí se está comiendo su comida Era solo arroz No trajo nada de pollo Yo pruebo la comida antes de llevarla No pues repartidores verga Y hasta me da miedo que mi comida llegue con una mordida o algo así Hola disculpa ¿Cuáles son los ingredientes de los pasteles? ¿Los ingredientes? ¿Quieres decir los sabores? No, los ingredientes Es que yo los quiero hacer Me dices tus recetas Y todos los ingredientes que usas Ah, puedes buscar alguna receta en YouTube paso a paso No, pásame tu receta porque quiero hacer tus pasteles No de YouTube No, lo siento Vieja culera envidiosa Se ven refiostos pasteles Y bueno, tenemos una publicación de este grupo ¿Cuánto tiempo sin volver a este grupo? Y pues tenemos esta publicación que pues se ve al Mariana abrazándose con sprint Y dice Amor es amor ¿Y a quién le duela? Me duele Porque van derecho al infierno Arrepiéntete amigo Y no te engañes a ti mismo Jesucristo viene Arrepentidos y convertidos Sodoma y Gomorra En la actualidad Amor en pecado Les guste o no Y tiene 300 Me divierte Y pues alguien le responde con una foto de la señora No mames Se mamaron ¡Vivan los novios! Señora, su hijo y yo nos besamos Rico Y tiene la foto de Ternura 68 Más lindos se verán en el infierno ¿Usted misma va para allá? ¡Será usted! Sin visa y pasaporte Directo y en vivo ¿Para allá va usted también? ¡Eso quisieras tú! Pero no se te va a dar ¿Sí se va a dar? ¿Por andar discriminar? ¡Eso no es discriminación! ¡Eso discriminar es que yo te diga que tú no vas al cielo por negrito! ¡O blanquito! ¡O que no vas por ser asiático! ¡O africano! ¡O americano! ¡Eso es discriminación! Usted está bien pendeja con todo respeto ¿Por qué? ¿Por qué te digo la verdad? ¡Ay pero qué dolor tan grande tienen ustedes los con plumas son hombres! Queriendo ser mujeres se pueden cambiar lo que se cambien Y siempre serán hombres Porque la mona aunque se vista de seda mona se queda ¡Pelea con Dios! Si le da la gana que yo no he hecho gente Y le recuerdo que los afeminados no heredarán el cielo ¡Le toca lo contrario del cielo! ¡Y mándeme todas las veces que quieran al infierno! ¡Que la boca de ningún afeminado por no llamarle de otra manera no me condena! ¡Por lo tanto no me da ni frío ni calor! ¡Caso cerrado! ¡No pues qué pedo con la señora! No dejó ni la navidad ¡Al doxito! ¿Pero si me darás mis útiles para empezar mis clases? ¡Oh ne! ¿Cómo que ahora útiles? ¿Ahora van a empezar a pedirme útiles? Pues como siempre se van a quedar esperando Y bueno alguien en el grupo publica esta imagen que dice ¡Y si vivo mil años! ¡Mil años mando a chingar a su madre! Y pues una foto mía Y le agrega este texto Que es el que hemos leído en los otros videos Solo que pues este está algo diferente Si al doxito opina ¡No concido! Si al doxito habla ¡Ignoro! Si al doxito falla ¡Le juzgo! Si al doxito piensa ¡Desprecio! Si al doxito tiene mil haters Yo soy uno de ellos Si al doxito tiene solo un hater ¡Ese hater soy yo! Si al doxito no tiene hater Significa que yo no estoy vivo Si el mundo está en contra de al doxito Yo estoy con el mundo Si el mundo está con al doxito ¡Yo estoy contra el mundo! ¿Quién es al doxito? En matemáticas el problema En español el error En la historia la guerra ¡Ay ya! Mucho texto ¿De dónde se sacó esta madre? ¿Se lo habrá inventado? Se lo robó Seguramente se lo robó Al doxito viendo que no llegó al millón Como quería Y pues el meme del hamster No pues sí ¡Qué sad gente! No llegamos al millón de streams En la canción de Como Duele Solo tenían una tarea Gente Nunca les pido nada No en realidad Siempre les pido un buen de cosas Pero esto en realidad Si lo quería No esperaba nada de ustedes Pero aún así me decepcionaron Pero pues gracias Eso me pasa por creer en ustedes Ese güey no llegó al millón de reproducciones En Spotify Y todo por no darnos canasta navideña Rosca de reyes Ni desayuno del 14 Y a eso suman en los útiles escolares Que también ya me los están pidiendo Como nos quiere agarrar al doxito Por no hacer que su canción llegara al millón Así Si los tuviera enfrente Así mismo los agarraría Solo tenían una tarea Banda Ay bebes La canción del doxito No llegó al millón de oyentes Y pues este bebé que dice No sonó Bola de culeros Al flopcito Quedó toda bongos Y cayó en el ultra flop Que virgues son bongos Ay bebes que ahorita el doxito anda pasando la bongos Que virgues son bongos La Houdini La Witness Y la Pink Friday 2 Con trozos de como duele Que les pasa Lo sabes bebé Lo sabes de su carita Como duele La está pasando bongos Que virgues bongos Súbete Vamos a festivales falsos Que pedo con mi fandom Ni tan siquiera yo los entiendo Fanse al doxito para hacer stream Ojalá se queden dormidos Y ya no despierten Al chile que bueno Banda Al doxito no llegó al millón de reproducciones Si soy Que sad Hay que hacerle stream Por si llega al millón Nos filtre su número Lo que voy a filtrar es tu facebook Ahí está Mándenle un mensaje a ese men Y bueno esta es la foto que se filtró Bueno que yo mismo filtré y borré a los dos minutos Que por cierto editor Que nunca se vio la foto en el video Hazla pixeleada en todo momento Borrosa Como quieras Pero que no se vea Y pues simplemente publiqué una foto Y después lo borré Y pues vamos a ver Cómo reaccionaron ustedes Ah yo si dejo que al doxito Me introduzca toda la Como duele No pues Sin palabras Yo al ver la foto de al doxito En el grupo de Whats Ay me preñe Que virga Fans de al doxito Después de ser sobornados Con una fototeta Yo cuando lo soborné Ni tan siquiera un soborno Para conseguir vistas en sus canciones Solo era una foto Yo no les pedí nada Y pues sale ese men que dice Que sabroso Y pone Shibana Ya que saque otra foto Porque estábamos funando al doxito Lo estábamos funando Yo creo que lo estábamos saboreando No sé ustedes bebés Yo siempre he sido su fan número uno A poco lo funamos Era de cariño Siempre fuimos sus fans Creo que te confundiste bebé Y qué peo con la foto del gatito Yo viendo la foto de al doxito Que subí en el grupo de Whatsapp Qué vida Qué les está pasando Dejen de saborearse Sus chichotas No pues creo que ahora Voy a tener un nuevo complejo Gente Pues gracias Yo viendo la foto del al doxito Triqui tracatelas Qué chichotas Todos queremos ser papás Después de la foto de al doxito Qué pego con la foto de Aime Yo después de ver la foto de al doxito En el grupo de Whatsapp Jaladas de chile ¿A poco hay un platillo Que se llama así? Al doxito su fandom Ni tan siquiera estoy tan chichón Al doxito fan promedio Qué verga con esto A ver ¿Alguien publicó este video Que dice al doxito? Sus propios fans Pues justo así me siento Me están dando miedo ¿Será al doxito? Y esta foto Qué feo La cara del doxito Viendo las publicaciones Que hacen sobre la foto Que subí al grupo de Whatsapp Así está mi cara en este momento Es que andamos hambriados Igual que él Yo cuando el doxito Me exponga en Youtube Por querer que me termine de criar ¿Qué intentas decir con eso? Y ya quedaste expuesto Albert Ya somos dos mi cielo Aquí amamantan No me importa si me expone o no Yo solo quiero que me amamante Me ahorque Y me preñe Qué pedo Harold Pero si me va amamantar Le iré a tu nombre Pero se ve muy difícil Pero igual quedaste expuesta Y alguien pone la foto Del don cangrego chichón Te quedó igualito Yo pensando en las chichotas Del doxito ¿Cuáles chichotas? ¿De qué hablan? Y yo con unas ganas tremendas De que me termine de criar Ese rascacazuelas Qué pedo Kevin Quedaste expuesto Bebé ayuda ¿Cuál es el verdadero doxito? No mames Se mamó No pues ni yo sabría Cuál soy gente Bebé ¿Y si el doxito en realidad Solo subió su foto Para que empecemos A subir publicaciones Por acá? Solo para generar contenido Y poder tragar ¿Y si todo fue una estrategia De marketing bebés? Pues no lo era Pero pues al final Sí me sirvió Quedé perturbado Pero al menos sirvieron De algo Todos después de ver La foto del doxito Que puso en su grupo De Whatsapp Qué pedo Y esto tiene 1700 reacciones No nos exhibas Yo me la perdí Bebé Esrólenla ¿A poco se la rolaron? Si yo la eliminé Nomás si la rolaron Igual se va a ver borroso ¿Al doxito? ¿Medio fandom? ¿Qué tetotas? Del men No sé No las mías Esas sí son tetotas Gente ¡Situación actual Del fandom sin nombre! Y bueno Son imágenes con texto Así que pues Se las voy a tener que leer Tal vez llegaríamos al millón Si algunos reprodujeran Sus canciones En vez de pensar En su personalidad ¿Qué dijiste Sin padre? Que no hacen stream Por pensar En su personalidad Estas tenazas No solo son Para funarlo Acércate Rascacazuelas Acércate No bebés Seamos inteligentes Y tranquilicémonos Y ahora el que lo funan Hasta por respirar Nos va a sermonear Esperen bebés Esperen Y pues ahí estoy Yo soy Don Cangrejo Por cierto Yo sí me acuerdo De este capítulo Estaba bueno Sé que las cosas Están tensas Y Se agarran a vergasos Mientras suena Batplum De fondo Alduxito bien sacado De pedo Suena la notificación Buscando chamba Vayan a ver ese video Gente Y a darle like Que no llegó al reto De likes Miren Alduxito subió Un nuevo video Comentan Dan like Comparten Y se suscriben Entra dramáticamente Lo hicieron Tomaron mi única oportunidad Para ser feliz Y la destrozaron En muchas Y muy pequeñas partes Fandom sin nombre Yo realmente Esperé Lo mejor De ustedes Supongo que por eso Soy un rascacazuelas Roba padres No se preocupen En reproducir Como duele Siempre quedo En flop Gracias Por nada Y ahora Y ahora en duende Queretano De nada El de las mil Publicaciones pendientes Al que le aceptan todo Que clase de monstruos Somos nosotros El Funko Pop Vino a nosotros Porque nos necesitaba Y le fallamos Al Doxito Al Doxito ha estado Ahí para nosotros Cuando era conveniente Para él Ahí está Sun Gente Sun ¿Quién se robó? ¿Y casó con tu papá? Al Doxito Y a ti ¿Quién te expuso En su video? También al Doxito Bebés Si todos pudiéramos Ver al Doxito Más allá De un rascacazuelas Roba padres Podríamos unirnos Para reproducir Su música Y así Llegar al millón De reproducciones Sí Por Billy Forby Celebran En fandom Sin nombre Hagamos Que al Doxito Este orgulloso Y pues ya Que se ponen A escuchar La canción Ojalá Se organizaran Así gente Y pues ya Estuvo buenísimo Seguro le tomó Un montón de tiempo Hacer eso Así que Pues gracias por tu meme Tal vez no llegamos Al millón de reproducciones Pero tal vez En unos 10 años Se llegue Y pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Un montón Por favor Dejen un fuerte like Que no se les olvide Dejar un like Que es pues gratis Suscribirse también Es gratis Así que ¿Qué les cuesta gente? Dejen un like Y suscríbanse Y pues bueno gente Vamos a comenzar Con los saludos Quiero mandar un saludo A Diana Un saludo para Aten Uno para Yandy Otro para Zoe Uno para Unamas Un saludo para Danilo Otro para Nao Otro para Slayer Un saludo para Pandita Otro para Lana Un saludo para Evi Un saludo para Taquito Otro para Yati Uno para American Uno para Yuser Otro para Liz Un saludo para Maite Otro para Yuser Uno para Iker Otro para Elena Un saludo para Amy Otro para Una Stalker Otro para Angélica Uno para Kunz Uno para Gabriel Otro para Sebas Un saludo para Romina Un saludo para María Otro para Kaos Otro para Diego Un saludo para Gabi Uno para Itz Un saludo para Sonia Y esos serían todos los saludos Del día de hoy gente Ya saben que si quieren un saludo En el próximo video Lo que tienen que hacer Es comentar La palabra que va a estar Escondida en este video En mis 10 videos Más recientes gente Y yo los voy a estar Saludando en el próximo video Así que nos vemos gente Y hasta la próxima No sabes cómo huele el amor No sabes cómo huele el amor No sabes cómo huele el amor